Hoy nos encontramos a abril 9, 10 de 2015 Vamos a comenzar una liberación Me va en Cristo, se encuentra en Perú Yo me encuentro acá en Seattle, Washington, por supuesto Lo veo en internet Hermana, ¿qué haces? ¿Tú haces? Ok Tranquila, tranquila Amén, hermano Tranquila, esto es muy importante que siga tranquila Cuente para que usted quiera liberación, ¿de qué sufre usted? Hermano, bueno, lo que le escribí ahí Que tenía, tengo problemas con la tiroides Estoy tomando esa pastilla todos los días Aparte que a veces siento un cansancio, como que me falta el aire, como que me agito Y luego de ahí, bueno, el colesterol malo que es lo que más me molesta, hermano Por más que yo tomo pastillas, siempre lo tengo alto, no puedo curarme Y eso es lo que más me incomoda, me siento mal, digo, ya no poder comer nada A veces estoy con dieta, estoy con las pastillas fuertes Y sin embargo, cuando voy al médico está elevado, casi no baja Entonces, eso es lo que más me siento mal Digo, Dios mío, ¿por qué tengo que estar así? No puedo comer nada, tengo que estar comiendo nuevas verduras, frutas Algunas veces que como así comida Que bueno, que puede ser que me pueda subir el colesterol Por lo que estoy comiendo, me siento mal Digo, siento ese temor de si ya nuevamente Tal vez voy a estar alta del colesterol El colesterol malo, hermano Porque los médicos me han dicho que si yo no me cuido Me puede dar un infarto Entonces, por eso es que yo me cuido más Y mucho miedo siento por eso, hermano Porque digo, no me voy a curar nunca Siempre voy a estar así atada Mi sangre, la mala circulación Luego los médicos también me diagnosticaron estroporosis También estoy tomando unas vitaminas para ello Porque a veces siento mucho dolor de rodillas De rodillas más que todo, las piernas me duelen Y dolor de cabeza no, no he tenido No tengo perturbaciones del sueño A veces no puedo dormir, otras veces sí A veces por más que, a veces no puedo dormir Me levanto a orar y al rato luego concilio el sueño Y bueno, y también otras veces he notado, hermano Que cuando yo oro por un hermano A veces por sanidad Siento como que algo entre en mi estoma Me inflo de la barriga y comienzo, hermano A eructar fuerte, fuerte Y siento que está trancada Y no puedo soltarlo No puedo Y me siento como que si estuviera llena Llena de gases Muy incómoda me siento Y eso es lo que Pero aún así, hermano Yo no siento Yo soy como de una hija de Dios Y no tengo miedo al diablo Yo siempre oro por sanidad de enfermedades Por sanidad de algunas personas que necesitan Sanidad de liberación Pero suaves, hermano Porque también no lo hago sola Lo hago a veces con padres hermanos Pero siento esas molestias en mi estoma Como si alguien entra Como si comienzan ya los gases Comienzo a botar, a eructar, a eructar Y siento como está trancado algo Hay como un globo en mi barriga Tengo muchas molestias con mi aparato digestivo Tengo que estar tomando medicina Para poder evacuar Porque demasiado estremida Muchas molestias Cuando como algo Me siento fatigada de mi estoma Y eso pues como también te escribí ahí Que tenía intolerancia a la lactosa Porque los médicos me dijeron Que no podía tomar leche sin lactosa Sino deslactosada Leche desanormal Sino deslactosada Así que así lo hago Y bueno hermano Sobre todo antes hermano Cuando me daban las alergias hermano Era un cuadro que a veces yo Me daba miedo dormir Porque Me comenzaba la gripe Comenzaba hermano Se me llenaba la boca Se me llena la boca De bastante flema Y en las noches me ahogo Me ahogo No puedo considerar el sueño Me ahogo Y yo de frente mejor me iba A la clínica, al hospital Para que me inyecten Para poder dormir tranquila Esas son las alergias que me dan Siento mucho 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 Este No puedo curarme sola Y bueno eso es lo que yo estoy sintiendo hermano Yo también tengo un hijito que está en un centro de rehabilitación Porque él estuvo en un centro de rehabilitación Porque él estuvo en drogas Hace tres años hermano Pero ahora está siguiendo al señor Es un siervo de Dios Pero aún sí allá en Chiclayo Perú Está estudiando ahora él también Y bueno Y bueno otro hijo también hermano Que bueno yo también con mi segundo Primero Primera hija fue mujer Mi segundo hijo fue Este varón el tercero también Pero con el segundo hijo también hermano Yo le pido perdón a Dios Porque lo hice sin conocer la palabra Sin conocerlo al señor Hermano Yo también caminé con brujos Haciéndole brujería a mi hijo Para que déjame a su mujer Que no eran casados Estaban alejados así Pero vivían como dos personas separadas Porque ella no me agradaba No me gustaba Pero ahora después ellos se han casado Yo les di mi bendición cuando vine a Cristo Les pedí perdón Inclusive hermano Una vez me he ido a un cementerio Que me dieron algo para enterrar ahí Para que mi hijo se aleje de ella Pero eso lo hice en el mundo Antes de yo conocer a Cristo hermano Todas esas cosas las hice antes de conocer al señor Y bueno mi hijito también anduvo en la droga hermano Pero él recibió al señor y está apartado Mi otra hija también recibió al señor y está apartada El único que está con Cristo es el tercero Que le digo que estuvo en la droga Y ahora es un hombre, un hijo de Dios Pero también él está pasando hermano Por dos enfermedades Que bueno tiene El sídrome de ojos secos Según le dicen los médicos Que tiene que estar con las botas Y una sudoración excesiva que tiene a su cuerpo Pero yo sé hermano Que Dios en su gran misericordia Lo va a libertar Tal vez tú más adelante Una ayuda Unos cerros Pergeneracionales Maldiciones No sé hermano Que Dios te guíe Que Dios obre para que tal vez los hijos sean libres Amén De hecho la voluntad de Dios Esa es la voluntad de Dios Hermana ¿Desde cuándo usted es cristiana? Hace seis años hermano Yo vine a Cristo por mi hijo El que está en la droga Porque el hermano caminaba en la calle Se iba de un lado a otro Sin zapatos Como un rastra Con ropas blancas Ropa con pelo con dres Así El que ahora es cristiano Que regresía al Señor Hace tres años Que él Yo lo llevé a ese centro cristiano De rehabilitación Por él Yo ingresía al Señor hermano Pero cuando yo ingresía al Señor hermano Yo cuando lo estaba recibiendo a Cristo hermano El diablo me ponía un montón de cosas en la mente Yo lo recibía al Señor No de corazón hermano Ese día Porque el diablo me ponía Ya no vas a poder tomar Ya no vas a poder bailar Ya no vas a poder caminar Este con tus amigos Ya no vas a poder hacer nada Pero yo lo recibí al Señor así No de corazón Pero después hermano Después de seis meses De haberlo recibido Dios tocó mi corazón Y pude caminar con él hermano Conforme él le agradaba Bueno siempre entre luchas y pruebas También no somos perfectos hermano A veces cometemos errores Pero poco a poco los vamos corrigiendo Con la ayuda de Dios Así es Amén Amén Ok Entonces usted cristiana ya Hermana Bien entonces va a hacer un resumen aquí Con relación a las enfermedades Usted sufre de tiroides Alergias Colesterol malo Intolerancia a la lactosa Más situación a la sangre Si y luego lo que te estoy diciendo De mi estomago Que tengo ese problema Que no te lo pude Y me olvidé de ponerlo ahí Mi estomago siempre me molesta Siempre tengo que andar comprando medicinas naturales Para poder estar bien Para que me corrija Y toma de medicina Te colocó que como medicina Toma de eutilo De 100 no sé qué Crestor de 20 miligramos Leches en lactosa Vacuna para alergia Así es Así es Para poder estar tranquila Ok Bueno Vamos a ver Que el señor entonces Para empezar Para empezar esto Aquí ya con esta introducción Para que la gente vea Todo esto Que La gente se dé cuenta Que Va a salir al aire hermanito Todo hermana Todo sale al aire Todo va a salir al aire ¿Alguna objeción para eso hermano? ¿Cómo hermano? ¿Alguna objeción? Bueno Como lo hice en el mundo Y ahora soy una hija de Dios Pero No No pensé que salga al aire ¿Cómo? No No pensé Que salga al aire Que salga al aire Pero Bueno No No te preocupes hermano Incluso cuando la persona No quiere salir al aire Yo me preocupo por la persona Cuando la persona No quiere salir al aire Yo me preocupo por la persona Porque todo lo que busca Dios Mi señor Jesucristo Sé glorificado siempre a él Y de contar la maravilla Que le ha hecho en otra vida Amén hermano Y una forma de uno De yo apoyar a eso Apoya a la persona Que esa Eso es lo que hizo Dios Por la persona Se ha publicado Y la gente conozca la verdad Amén hermano Porque esa formalmente Eso lo ha pasado Mucha gente ha sido libre Y no quieren ver la maravilla Que hizo Cristo en ellos Y por ende Mucha gente no sabe Que toda esta esperanza Esperanza La gente ve los videos Eso lo digo Pero esto lo digo Para la gente que ve este video La gente cuando ve los videos Puede ver Creer Y puede Estar pasando por igual Un problema que la persona Y puede encontrar soluciones Ah entonces Un problema Esto es un demonio Mi problema Que tengo que hacer Se quemar a Cristo Y tengo que ya Entonces la persona Se bendice ahí Amén hermano Ok Vamos ahora Padre En el nombre de Jesús Señor Sabemos que estamos En tu presencia Tu nombre siempre Glorificado Jesús Siempre glorificado Perdóname Dios mío Otra falta Perdóname Dios mío Que a veces por pena Por cosas Aunque yo no sé Señor Antes cuanto era Pero yo ahora no soy Dios Para que glorificate a ti Señor La cosa que hice Pasado Fueron pasada Dios mío Y tu más redimido Dios mío Por eso Me orgullo De ti Jesús Que te conozco Y puedo glorificar Tu nombre siempre Rey de reyes En los señores Mi Dios Sama comenzar Que tal vez Esta muerte Glorificada Y sea liberada Señor Y la gente vea El mundo Dios mío Que la gente Seguramente El mundo Que vea De que tú Reinas Y creador Que interlancó El cual Es una obra Perfecta Completa Completa Señor Te bendecimos Jesucristo Con tu sangre Señor Porque amor Armadura De Dios Mi rey Santo de Israel Espíritu Santo De Dios Como siempre Yo voy a la cruz Que te glorifica Atrás de mi Señor Yo no soy yo Eres tú Que hace la obra A través de mi Señor Alabado Jesucristo Mi Dios Que me enseñó Que hemos siempre Señor Sé que tengo Legiones de ángeles Arredor Mijo Dios mío De fuerza Señor Señor Necesitamos Que también Reforzamos Que está allá Señor Que bendecimos Jesús Amén Ok hermana ¿Ya usted ha visto El video Ok hermana Escúchame ¿Usted ha visto El video Liberación Está preparada Para esto Ok Amén hermano Bueno Cierra los ojos Por favor Amén hermano Si quiere Quítese la gafa Va a poder Para poderle ver A lo mejor Los ojos A usted Ok Los ojos Tranquila Ok Le hablo En el nombre De Jesucristo Al demonio Que está afectando Más Esta mujer Ahí Al de más alto Rango Al de más alto Rango Te hablo Con el nombre Poderoso Misiones De Jesucristo Estás ahí Ok Demonio Esta mujer Sufrió mucho Esta mujer Sufrió mucho Esto es El demonio El demonio Más alto Rango Que está ahí Al de más alto Rango Que está ahí Esto es El de más alto Rango Que está En esta mujer Ok Lo ordené Que se presentara El demonio Más alto Rango Que está ahí Eres tú Ok Bien Demonio Como tú sabes Bien Tú sabes Bien La palabra De Dios Tú sabes Que el problema Es el pecado Este demonio Está podrido El pecado El problema Es el pecado Tú estás Ahí porque algo Pasó Que tú eras En ella Sea pecado De ella De ello Cometió pecado Como todos Pecado De ella O antepasados Pasó algo O nosotros No tú eras En ella Tú eras Otra persona Otro país Y lo que sea Y lo que sea No tuvieras En ella Está claro ¿Cuál fue la causa Que te enviaron Ahí? O sea ¿Cuál fue la causa Ocultas en esta mujer? ¿Brujería? Te enviaron ¿No? Te enviaron De hecho Tú eres culpable De la De la De repente Amor en el estómago Y esas cosas Todo El estómago Todo eso Como el que mencionó Ahorita Tiroide Y todo Eres del estómago ¿No? Del estómago Ok Este mal No puede comer No puede tomar Nada Leche No puede tomar Nada De esas cosas Ahí Tremendo Ok ¿Cómo te llamas Tu demonio? ¿Te llamas Brujería? Te voy a mencionar Brujería Ok Te voy a llamar El nombre de brujería Sé que no eres brujería Pero te voy a llamar Brujería Ok Bien Algo Algo importante Tú sabes que Te mueres de pertenencia A Jesucristo Mi señor Tú sabes que Te mueres de Dios Tú lo sabes Muy bien ¿Lo sabes o no lo sabes? Si lo sabes Y tú sabes La obra que hizo Jesús en la cruz de Jesús En la cruz del Calvario Una obra completa Completa Mi señor Jesucristo Completa Bien Bien Tú sabes Tú sabes que tú sabes Tú sabes el tempo Dios se acabó en esta mujer Tú lo sabes Bien El colesterol ¿Qué tal? ¿Tú sabes el colesterol? ¿Tú sabes el colesterol? Ok Arregla todas las cosas Todas las cosas El nombre de Jesús Ya, cuando tu reino trabaja enseguida Así es la palabra de Dios Cuando el ladrón es encontrado Tiene que reponer lo que ha robado Y tiene que pagar siete veces lo que hizo O sea, algo interés, lo que sea Pon en toda esta mujer todo en su lugar El nombre de Jesús, ¿ok? Arregla parte del estómago, alergia a todo A la piel, todo, ¿ok? Los huesos, todo, ¿ok? ¿Está claro? Pon en todo su lugar En el nombre de Jesucristo, mi Señor Te voy a dar un minuto para que hagas tú un minuto, ¿ok? Empieza desde ya Un minuto para que hagas tú un minuto personal Falta 15 segundos. ¿Te acabaste? 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 de cansancio todo ok en el nombre de Jesús todo su cargador de esta mujer y el del asma todo lo que está en el sistema respiratorio asma, ahogo también se va de ahí en el nombre de Jesús mi señor brujería, brujería, todos tus demonios se fueron ya tus demonios, lo tuyo se están yendo ok, ya quedan pocos, ok, quedan pocos ya ok, que se hagan rápido ahí, ok, rápido ya no hay ninguna razón están en esta mujer ya que se hagan rápido recojan todo, que se ven todo enseguida que se ven las enfermedades, que se ven todo el colesterol mal o lo que sea que todos se ven enseguida en el nombre de Jesús, que se ven todo enseguida no les imaginan a esta mujer nada en el momento en el momento en el momento en el momento en que se ven todo enseguida ya abro en todos ya abro en todos el de la alma es tuyo, ¿no? es bien, ¿no? ok, que también se vaya enseguida, ¿ok? y no vuelve a entrar más esta mujer en el nombre de Jesús o sea, se va a algo, se va a todos ahí en el nombre de Jesús, para siempre es arrancado, es arreglado en el nombre de Jesús y no vuelve a entrar más esta mujer ok, brujería, todos tus reyes se fueron ya, de tu reino ¿quién queda ahí? ¿quién queda? ¿quedan cuantos? ¿se están yendo? tú tienes muchos demonios en esta mujer, ¿no? ok, que salen todos y el nombre de Jesús, todo de rapidez todos los demonios que están bajo el reino este son arrancados de raíz del nombre de Jesús para siempre son arrancados y desarregados de sus pulmones sale todo, por el terror alto, sale todo el estómago sale todo el cansancio sale todo lo que está bajo el reino en el nombre de Jesús para siempre esta hija de Dios la perdonó totalmente esta mujer el Cristo se puso en la cruz recibió todos los golpes que estamos merecidas Jesús lo recibió su sangre a Jesús la derramó Jesús fue humillado, dolor todo lo llevó Jesús a la cruz del Calvario todo y murió en la cruz del Calvario estamos quedando libres ahora gobernada en esta hija de Dios esta es pertenencia a Jesucristo todos los pactos de purguría que hicieron contra esta mujer todos esos pactos de purguría todas esas maldiciones internacionales todas fueron canceladas inmediatamente en el nombre de Jesús cancelada todo estamos libres gracias a ti Jesucristo mi Rey por la obra que está en la cruz del Calvario Señor tú eres que liberta tú estás ahí liberando a esta mujer Señor esto falta más levanta gente guerrera Dios mío gente que que en vez de querer ser médicos doctores que quieran ser servo tuyo Jesús de Nazaret Cristo Santo de Dios transforma a esta mujer que también te sirva a ti Cristo Santo que sirva a esta mujer Señor para que sea libre ahora que también te sirva a ti en tu reino Jesucristo totalmente saca a todos los demonios que están ahí de ahogo todas esas cosas de miedo todas las personas que están muy para siempre así como recalibre ahora Señor entonces a brujería también le hicieron entonces pacto de amor que hizo en el mundo todo se acabó ya entonces un pacto de impacto de sangre que el pacto de sangre tuyo Jesús en la cruz del Calvario tu pacto de sangre Jesús es un pacto que todo lo anula todos esos pactos de brujería todos esos pactos de satánico todos esos que han anulado totalmente Señor por tu pacto de sangre de Jesús esta mujer que da libre ahora es sana en tu nombre Jesús libre y sana Señor libre y sana sale toda esta mujer en tu nombre Jesús todo en tu nombre Señor son arrancados de raíz todos esos demonios que estaban en ese reino ahí en nombre de tuyo Jesús todos para siempre que por tu herida y de emoción sanado ciertamente llevaste las enfermedades eso ya de todas las enfermedades no sé por qué la gente la acepta como el que da libre ahora según tu nombre libre y sana libre y sana como el que da libre y sana para tu honra y gloria Jesús todo lo que da alergia tiroides todo se acabó todo eso Jesús lo llevó adelante toda esa enfermedad todo eso Jesús la liberó todo como el que da libre estas cosas libre de todas las cosas libre de todas las cosas todos son para siempre para siempre todos son libres arrancados de raíz de ahí enviado todo para dentro de ahí inmediatamente en el nombre tuyo es su nombre de Jesús arrancados de raíz su corazón sus pulmones su boca su garganta su pecho corazón su estómago sus partes íntimas son arrancados desarraigados en el nombre de Jesús como el que da libre y sana en el nombre de Jesús Cristo mi Señor es hija de Dios perdonada redimida por la sangre de Jesús justificada por la sangre de Jesús tumor cansancio tos cáncer todo todo se acabó es hija de Dios que da libre ahora para siempre en el nombre de Jesús salen totalmente de ella para siempre para siempre todos 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 arrancados y desarregados de su boca de sus pulmones asma alergia todo todo en el nombre de Jesús todo y también de los hijos con el hijo el hijo de libertad de ser libre cuando Jesús liberta a todos nos liberta como el que es libre ahora entonces esta maldición que estamos de forma quitada ahí ya Jesús está en la quitona con el calvario todas las maldiciones todas las maldiciones del antepasado pecado cometido esta mujer todos que lo han quitado ya como el que al libre ahora para siempre en el nombre de su libre para siempre y sana y sana y sana y sana libre y sana me perdonó a todo el mundo fue perdonada todo se acabó sale todo lo que está en el tom de esta mujer todos los que dieron de esta mujer de brujería y todas esas cosas de las malas en la sangre todo todo hay en nombre de todo hay salen todo esta mujer todo en nombre de todo hay todo y también de los hijos familiares todo en nombre de Jesús todo hay todo fuera de ahí es una hija de Dios una sierva de Jesucristo esta nueva criatura es las cosas viejas pasaron las cosas viejas pasaron incluidas enfermedades dolores sufrimiento todo pecado todo quedó enterrado todo quedó clavado en la cruz estamos en el que al libre ahora en el nombre de Jesús mi señor su reina tu reina Jesucristo mi Dios oh si el mundo supera señor que tú ay señor el mundo sabe ay señor se engañó la gente hasta pastor engañado señor tu palabra dice claramente tu palabra dice claramente esta marquera libre ahora mi nombre libre ahora estamos aquí adelante libre ahora libre libre que te diga de Dios libre ahora para siempre se acabó tiroides se acabó la hernia se acabó mala comida todo alimento todo lo que hizo Dios fue perfecto alimento todo como cobre que no puede comer ahora come todo porque todos los 21 todo el señor lo hizo perfecto ok brujería sacado brujería ok brujería ok en nombre de Jesús ok te marchas todo con ella ok te marchas todo esta mujer ok te marchas todo enseguida en nombre de Jesús ok brujería está claro brujería ok te marchas para siempre ok tengo el calibre ahora te vas a todo tu reino enseguida te vas a todo tu reino todos no no veje nada en esta hija de Dios nada no veje nada en su estómago no veje nada en su corazón no veje ningún demonio ni enfermedad en su espalda ni en su estómago ni en su amito ni en su garganta ni en su boca no veje nada de esta mujer nada como el que ha libre ahora nombre de eso ok ya que no hay ya que abrió los sofás ya que se hagan todo ya que se hagan todo saliendo ya que sigan saliendo saliendo Son todos, ok, todos. Sacan todo el estómago de esta mujer, todo el estómago. En el nombre de Jesús, mi Señor. Sale depresión, sale brujería, ira, trastornos mentales. Asesinato, todo, soledad, depresión, rechazo. Sale en toda esta mujer. Miedo, para siempre se va a ir un miedo. Meta de miedo, para siempre, en nombre de Jesús. Te llevas a tu reino enseguida. En nombre de Jesús, fuera de ahí. Fuera miedo, todos. Fuera para siempre. Fuera miedo para siempre. Fuera miedo. Tiene que irte miedo, por ahí. También contigo miedo, ¿qué? Este es hija de Dios ya. O sea que este es hija de Dios, de pecar en ella. ¿Está claro? Está todo ahí. De corazón y todo ahí, sin hacer ningún daño. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera, fuera de ahí, tiene que irte. Ah, ah, ah. Sale el estómago. Para siempre. Canceló todas las oraciones que hicieron contra esta mujer, todos son canceladas el nombre de Jesús. ¿Fuera de ahí? Están sacados, atrancados aquí. Ok. Ay. El nombre de Jesús, te arranco el desarraigo, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, te voy a ir camino de ahí. El nombre de Jesús, te voy a ir por ahí, por la boca de esta mujer para siempre. Fuera de ahí. Está por la boca. Ah. Esta mujer ya perdonó, tienes que irte, el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Ay. Ah. Salda ahí. Ah. Esta mujer ya perdonó, tienes que irte. Tienes que irte, tu mujer ya es libre. El suelo ya pagó por ella, tienes que irte. Ay. Fuera de ahí, el nombre de Jesús, fuera, fuera. Siempre, ok. Se va a hacer ningún daño. Fuera. Destruye en el nombre de Jesús, toda la brujería, toda la brujería están hicieron con muñecos, foto, toda la destruye en el nombre de Jesús, mandó la espada y destruyó, le sacó todas las agujas que le colocaron ahí a esta mujer con los muñecos, foto, sacó todas las agujas en el nombre de Jesucristo, toda la amarre, le sacó el nombre de, la destruye en el nombre de Jesús. Toda la tierra del cementerio que le han puesto ahí, todo destruye en el nombre de Jesús, me arca libre, ahora, se acabó brujería. Ay. Fuera de ahí. Ay. Sal dolor. Está trancado, hermano, no puedo. Aquí está trancado, no sale nada. El nombre de Jesús, sal de ahí, demonio, tienes que irte de ahí, te arranco, te arranco, desarraigo el nombre de Jesús ahí. El trabajo de Dios se acabó en esta mujer, me fui a perdonada, tienes que irte de ahí. Fuera. No hay. Demonio, estás ahí por pecado, que también he cometido pecado. Estaba pecado, que también he cometido, ¿sí o no? Ok, brujería. Tiene arma por brujería. Ok, esa brujería, ¿cómo fue, 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 fue tomada? Muy llamada, de vida. Ok, bien. Ok, la única forma que te va a decir, esa brujería se anula, ¿ok? Yo fui a estar enviado ahí, ¿ok? La única forma. Ok, yo lo puedo hacer yo ahora, ¿ok? Porque estamos en la desperdiencia de Jesucristo, ¿está claro? Canceló en el nombre de Jesucristo, canceló todos los conjuros, todos los rezos, toda la palabra de maldición, todos los amarres que hicieron ahí, con ese, con esa comida, bebida que le dieron a esta mujer. Todo lo que ha cancelado en el nombre de Jesús en este momento. Ok, brujería. Se acabó, ¿ok? Se acabó. Ok, después de esta mujer todo, ¿ok? Estoy ahí en el nombre de Jesucristo siempre. Estoy ahí en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es tu cuerpo ahí? Ay, ay, ¿ok está? Fuera de ahí. Tiene que irse de monos, se acabó. Tiene que irte. Tiene que ocuparla. Te ocuparla. El nombre de Jesús es ocuparla. Tiene que irte, no hay opción. Yo sé que yo, yo sé dónde quieres ir. Pues tú sabes, demonios, tú sabes una palabra de Dios, tú sabes que eso no depende de ti, si quiere o no quiere. Depende de lo que diga la palabra de Dios. Depende de lo que diga la palabra de Dios. Tienes que ocuparla. Ya Jesús la redimió, la rescató. Fue algún verso por ella. Todo se anuló. Tienes que ocuparla. Estamos en el libre ahora. Eres libre, mujer, y sana. En el nombre de Jesús eres libre y sana. Ay, ay. Todo se acabó. Todo se acabó. Se va el sufrimiento de esta mujer para siempre. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, gracias. Todo se acabó. Se va el sufrimiento, brujería, todo esta mujer, dolor, todo, todo que va atrás. Todo se acabó, todo que va atrás. No hay que ir libre y sana en el nombre de Jesús. Libre y sana. Libre y sana. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. Para eso Jesús sufrió en la Club del Calvario, para que esta mujer, esta mujer y la humanidad sufriera. Toda la obra y la hizo completa a Jesús Cristo en la Club del Calvario. Desocupala. ¿Quién está todavía ahí? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en ella? ¿Por qué estás en ella? ¿Por qué estás en ella? Hijos. ¿Qué pasa con los hijos de ella? Hijos. Hijos. Que también los hijos queden libres, ¿ok? ¿Está claro? ¿Está claro? Que también los hijos de ella queden libres, ¿ok? En el nombre de Jesús. ¿Ok? Fuera de su corazón. Sale el dolor de su corazón, tristeza, amargura, sufrimiento. Toda esta mujer, en el nombre de Jesús, todo. Ay, trancó. Se me trancó. ¿Cómo? Se me trancó algo aquí. Cuando he dicho mis hijos, se me trancó algo acá. Aquí. Aquí. El nombre de Jesús, el demonio queda trancado ahí. Demonio, ¿por qué tú sigues ahí? ¿Por qué estás en ella todavía? ¿Tú fuiste enviado a la brujería? ¿Eres brujería? ¿Brujería? Tú sabes que tienes que irte a la brujería. Tienes que irte a esta mujer. ¿Tú lo sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes? Ok. Tienes que subir bala. ¿Qué te aguanta? ¿Tú vas que te aguanta ahí? ¿Qué te aguanta ahí? ¿Ya te vas? ¿Qué te vas? ¿Brujería? ¿Eres tú brujería? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús responde. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en ella? ¿Eres brujería? ¿Más brujería? ¿Más brujería? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús responde. ¿Quién eres tú? O tú se va a preguntar. ¿Por qué estás en ella? Ok. El primer punto va a ser la pregunta. ¿Estás ella por pecado que cometió esta mujer? ¿Sí o no? Ok. Bien. Estamos, estamos, nos ofendió al señor como pecó, ¿no? Al santo, al santo, santo lo ofendió. Pecado, ¿correcto? ¿Lo puedes sustentar? Ah, no, no fue pecado. ¿Está por pecado el que está mal cometió? Ok. ¿Entonces por qué está? ¿Por maldiciones generacionales? Ok. ¿Está por pecado cometieron los antepasados? Ellos fundieron al señor con sus pecados. ¿Tú estás ahí por qué la maldición llega a la tercera y cuarta generación? ¿Lo puedes sustentar ante el grande jugado que es la verdad? ¿Qué tú estás ahí por maldiciones generacionales? Ok. Bien. Ok, demono. Ahora bien, demono. Ahora bien, tú vas a aplicar algo que tú sabes muy bien. ¿Tú conoces bien la palabra de Dios, correcto? ¿Tú conoces bien la palabra de Dios? ¿Correcto? ¿Correcto sí o no? Así es. Y todos estamos sometidos a lo que diga la palabra de Dios. Tú sabes que esta mujer pertenece a Jesucristo. Y tú sabes la obra completa que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús se hizo maldición en la cruz. Jesús se hizo maldición. Porque Cristo está maldito es aquel que es colgado un maldero. Tú lo sabes bien. Todas las maldiciones de la humanidad incluso y de esta mujer, toda Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario. Porque se hizo maldición. ¿Qué quiere decir? Que la maldición que tú estás con esta mujer, esa maldición ya no existe más. Anuló ya, ya fue quitada. Ya esta mujer no es culpable de esas maldiciones. Porque ya Jesús se hizo culpable en la cruz del Calvario. Tú lo sabes bien. ¿Lo sabes o no lo sabes? Así es. ¿Ya sabes lo que toca a ti hacer ahora? ¿Ya sabes? ¿Ya sabes si o no lo sabes? Así es. Irte. De ella y de sus hijos. De su futura generación. Este maldición culpable ya. ¿Ok? Te vas todo allá, ¿ok? Ya te las enfermedades te vas todo de esta mujer. Tú te vas todo el nombre de Jesús. Para el particular. Y te va todo tu reino enseguida en el nombre de Jesús. Fuera va a ir para siempre. ¿Eh? ¿Eh? Fará va a ir. ¿Eh? 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 Gracias. esta mujer es libre ya y sana en el nombre de Jesucristo sacan todos los demonios que están en esta mujer todos, todos, ok sacan todo de esta mujer de raíz de su estómago salen todos de su sistema respiratorio salen todos suelten los pulmones de esta mujer para siempre todos salen todos los demonios de su corazón falta de perdón, odio, resentimiento todos de ahí estamos en el nombre de Jesús temor, inseguridad, inferioridad todo, ruina económica y tan sabe estamos en el nombre de Jesús tan sabe la ruina económica de esta mujer para siempre el nombre de Jesús salen todos de esta mujer, todos esta mujer queda libre ahora sale el cansancio también todo el mundo que está ubicado en la espalda son arrancados de esta mujer para siempre en la sangre, en los huesos, en los músculos salen todos de esta mujer para siempre en su parte íntima en su colon, en todas partes en el nombre de esta mujer de sus brazos de sus manos de sus piernas, pies, uñas, todo de sus pensamientos salen todos de esta mujer de su mente todos de su cabeza de sus ojos de su nariz de su boca de su garganta de su estómago todo de ahí en el nombre de Jesús toma el calibre ahora para siempre desocupala te arranco te desarraigo en el nombre de Jesús de su garganta y de su corazón su garante ¿qué demonios le queda todavía que no se quiere ir? ¿quién es tu demonio? ¿sufrimiento? ¿es sufrimiento? ¿o qué sufrimiento? estamos en el tema de sufrir mucho sufrimiento o tu trabajo hasta que voy a ir sufrimiento ¿ok? hay tiempo de sacar tus cosas ¿sufrimiento? ¿ok? ¿sufrimiento? ¿está claro? ¿ok? ¿sufrimiento? recuerde tu demonio que está en esta mujer ¿ok? recuerde todo y te marcha ya para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí te llevas a dolor te llevas a lloro a todo ahí ¿ok? en el nombre de Jesús esta es hija de Dios ya esta fue redimida por la sangre de Jesús fue rescatada fuera de ahí fuera de ahí como? Kotak ¿como? ¿Cómo? Mucho sufrimiento ¿Su sufrimiento se acabó o qué? Todo mi 37 años de matrimonio Con gloria de Dios Mucho sufrimiento Todo se acabó ya Sanda para siempre en nombre de su sufrimiento Todo se acabó Tristeza, amargura Todos a esta mujer En nombre de Jesús, todo Todo En nombre de Jesús, mi Señor No puedes pulsar, hermano No puedes pulsarlo, está trancado ¿Cómo? No puedes pulsarlo, está trancado Ok, hermana, 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 ya usted perdonó a todo el mundo, perdonó ¿Usted perdonó a todo el mundo? Sí, hermano Sí, hermano No me acuerdo que habrá alguien A todos, a todos se perdonó a todo el mundo Ok, tranquila, bien Entonces, eso está desde el lado del corazón, al lado del pecho ¿Qué lado está eso? Al lado derecho Derecho, ok Al lado derecho Bueno, ¿y por qué estás en esta mujer todavía? O sea, tú estás ahí porque te enviaron en brujería, ¿no? ¿Estás en brujería? ¿Tú estás en esta mujer todavía porque te enviaron a esta mujer por brujería? ¿Lo puedes sustentar? ¿Brujería sí o no? ¿Brujería? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová y Dios que dice la verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No Entonces, ¿por qué estás en esta mujer? ¿Pecado cometió ella? ¿Está por pecado cometió esta mujer? ¿Por los antepasados? ¿Maldiciones irracionales? ¿Está por maldiciones irracionales en esta mujer? Ok Ofendieron al señor Las antepasados ofendieron al señor Ok Demonios ¿Tú conoces en tu cruce en la palabra de Dios? Ahora, tú una prontica O sea, a ti te hicieron pecado Hermano, 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 cerró los ojos Demonios ¿Tú te enviaron un trono antepasado correcto? Bien, los antepasados hicieron algún pacto Hicieron un pacto Y tuvieron a ti esta mujer A la generación Fue por pactos Bien, esos pactos hicieron con sacrificios animales Ok, con sangre, ok Bien Y todos sabemos que los pactos son para cumplirlos Tú estás ahí por los pactos que te enviaron Bien Ahora bien, te voy a explicar lo que es Lo que tú vas a explicar O recordar Lo que Jesús hizo en su cuerpo Y su sangre Él hizo un pacto de sangre ahí Pues el pacto de sangre de Jesús es de bendición Es todopoderoso, es eterno Es para los que aceptan a Jesucristo Como su único Señor en el Salvador Esta mujer De entregó el corazón a Jesucristo Implica que el pacto de sangre de Jesús Totalmente la cobija a ella Implica que el pacto que estaba Contra esta mujer Antes del pacto que había hecho Esta mujer que tú estabas ahí Ese pacto ya no existe más Ya no vale Que el que vale es el pacto de sangre de Jesús Quiere decir que contigo Que el trabajo tuyo se acabó ahí No tienes nada que hacer en ella ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Tiene que subir balas En el nombre de Jesús Te expulso Para siempre De esta mujer Nunca jamás Vuelvas a entrar a ella Fuera de ella Fuera de ella Fuera de ella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tú sabes que esta mujer le pertenece a Jesucristo, mi Señor Tú sabes que Esos pecados de esta mujer Jesucristo Lo paga en la cruz del Calvario Así que fuera de ahí, ¿ok? Esta mujer ya es culpable de ese pecado Porque Jesús se hizo culpable en la cruz Fuera de ahí Cáncer Para siempre tirar de ella Fuera de ahí No vuelve a centrar más en ella En sus hijos En el nombre de Jesús Fuera de ahí Sigue orando, mija Sigue orando, mija Sigue orando, mija Llamo a tobar el nombre de Jesús y sigan todos saliendo ahí, sigan todos saliendo sigan todos saliendo el número de esos como de todos ¿Era miedo? ¿Era miedo? ¿Era miedo? ¿Era miedo? ¿Era miedo? ¿Era miedo? ha cometido ella. ¿Tú eres el que está haciendo las cosas del estómago del estómago? ¿Tú eres el estómago? Ok, también contigo, ¿ok? ¿Lo puedes sustentar al entrenador de jugador que estás ahí porque esta mujer peco? Ok, bien, entiendo que, ¿tú sabes bien que ese pescado también se ha quitado? Todos fueron quitados. Tú lo sabes muy bien. Aunque te quieres quedar ahí, tú sabes que no se puede quedar ahí, sabes que tienes que irte. ¿Qué te parece? Dice PECO, un sistema, pete de esta mujer. El número de Jesús, bola de ella para siempre. Bola de ella. Bola de ella. Yo quiero. ¿Cómo? Yo no quiero irme. ¿Dónde quieres irme? ¿Dónde quieres irme? Yo sé que dónde quieres irme. ¿Muchos años en esta mujer, no? ¿Cuántos años? desde el vientre el nacimiento lo que tú dices lo puedes sustentar ante el trono de jovallos como verdad ok bien tú entiendes que tú entiendes muy bien de qué de que yo de que eso depende de ti que si quieres que no quedarte yo sé que te quieres quedar muchos años en esta mujer pero eso tiene que ver tengo una pregunta el susto pagó por ella la libertad sí o no pagó por ella ya sabes lo que te toca a ti hacer ahora si Jesús la compró la pagó por esta mujer y sufrió una cruz de calvario por esta mujer a presión de sangre ya sabes ya sabes lo que te toca a ti hacer ahora qué es dilo irte no ok ha jugado bien recuerdo todo que no 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 deje nada en esta mujer o que el nombre de jesús el curso de ella para siempre ahora va a ir de no ser libre y sana para siempre en el nombre de jesús Listo. Hora de ya. 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 Bendícelo mucho, Padre, cada día de su vida, Dios mío, y que lo sigas usando grandemente, Padre, para que ayude a tantas personas que necesitan. Padre mío, ser libre, Dios, gracias, Padre, gracias, mi Jesús, gracias, Padre, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias, mi Rey, gracias, Señor, porque ahora soy libre en el nombre de Jesús, libre para siempre. Gracias, Dios mío, gracias, Dios mío, que me hagan esto, Dios mío, que me hagan esto, Señor. Dios mío, ¿verdad? Dios mío, hermano. Dios mío, hermano. A ver si se pasa, a ver si se pasa así. Por si es que usted está libre, ella es más libre y sana, ¿ok? Gloria a Dios, nada, nada de pastillas desde hoy. Hermana, estuve, estuve de acuerdo, diga la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios lo dice claramente, y él llevó las enfermedades, hermano. Gloria a Dios. El otro es engaño, que está engaño. Gloria a Dios, hermano. Gracias, hermano, gracias por ese amor grande que tienes para los hermanos, ayudarlos. Procure siempre escuchar alabanza de Victoria, siempre gracias a la Victoria. Nada de sufrimiento, nada de ese cuento, nada. Hablar siempre positivo, y que se hable positivo, porque en Cristo Jesús hemos sido todos redimidos, tenemos toda la victoria. Amén, hermano. A veces lo ha sido algo, de pronto, a veces la gente se atan con las palabras o con la forma en que hablan. Hablan de una forma como fuera, como tristeza, como si no, no, es toda la alegría. Jesús hizo una cruz de calvar y punto. Amén, hermano. Entonces siempre eso es clave, hermano, ¿ok? Nada de quejarse, nada de esas cosas, nada. Cuando hay pensamientos así, es que es lo contrario. En Cristo Jesús va a poder, el que está en mí y más poderoso que está en el mundo. Ya, ya sí, ya. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí, o sea, siempre es palabra ya. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Ya, tú que ya puedes comer, si quieres, hagamos una cosa. Vaya a comer. Sí, hermano. Coma lo que quiera, coma y regresa aquí ahora, para que la gente vea que usted quedó bien. Tienen algo, usted puede comer algo por ahí, que acá no usted no pueda comer. O sea, claro, un chocolate puede ser. Cómo hacerlo. Ah, cómo hacerlo. No, ese chocolate no lo comía. Cómo hacerlo. Y también repartan a lo que estamos viendo el video, también repartan un poquito de chocolate, que no cae bien. Vamos a esperar que tomo ese, ese saboré el chocolate. Es verdad. Pero el poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios. se llama la cámara para que la gente vea más la cámara que no se ve muy oscuro que no ve la boca usted comiendo eso coma y hermana y comparte aquí conmigo que está comiendo cuántos años tiene que no comían a esa cosa hermana hermano esto lo tengo hace 10 años de desarrollo el problema todo esto que me enteré no sé cuánto antes estaría y así pero como no iba al médico no sabía nomás me hacía daño todo y yo no me daba cuenta por qué cuantos años de que usted no comer chocolate lo tienes hace más o menos dos años porque antes me olvidaba que estaba enfermo y lo hacía pero igual me ponía mal el estómago se luchaba ya no comía mejor lo que como te comienzo en este momento o sea usted está comiendo comiendo usted en el momento como se siente como comparativamente como antes no voy a comer esas cosas como 60 antes de la vida cuando comía me da el estómago me daba se me relajaba el estómago y en este momento estoy comiendo pero es como si no había comido nada no siento nada en el estómago me siento tranquila pero antes apenas comía se me relajaba el estómago y sentía llenura el estómago en este momento me he comido y lo he comido y no ha pasado nada estoy bien no siento nada me siento muy bien me siento muy bien hermano para la gloria de dios alabado sea el nombre de jesús amén 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 al alimentarse es muy diferente a comer pues de todo comida chatarra todo tampoco no no y no comer sanamente pero alimentarse bien entonces, pero vaya, tómese un jugo de zapote de leche, lo que sea lo que a ustedes les sea mal que todo lo que creó Dios es bueno oye, la palabra de Dios, hermana lo dice Dios no se equivocó al creer al alimento la gente está a prohibir la leche la gente está a prohibir las cosas yo no sé qué pasa la oración, la oración y todo eso hola hermana si es hermana gloria a Dios por eso si quiere más tarde se conecta después de haber comido haber comido, descansado se conecta si quiere más tarde para grabar algo, para que la gente vea como sigue usted aunque no tengo dudas que está usted bien no para la gente, la gente increíble la gente que ve tu video hermano, cuando sale este video al aire, ya está ya, para verlo o todavía que bien, que bien no, por ahí como entre yo los veo a mi teléfono si, a bueno, hay como dos horas más o menos si yo quiere por ahí yo lo veo a mi teléfono todos sus videos, los veo solamente el tiempo de ver los videos se me va a veces no, tengo que ir a la iglesia salgo corriendo bueno hermano le agradezco mucho hermano yo me estaré conectando con usted y dígame como hago gracias a que donación envío la donación yo le estoy llamando después que hago el envío para decirle cuánto le estoy poniendo tranquila me avisa me avisa con calma y gracias por su apoyo porque de tu manera esto al señor le agrada la agrada del señor hay gente que no entiende esto ¿sabes? si yo sé hermano yo sé hay gente que no entiende esto pero yo quisiera que me dé hermano que me diga a qué dirección puede enviar yo sé que ya me dijo Western Union pero no sé a qué dirección ¿a dónde? déjame para un momentito aquí la